Este es un momento ya Es el momento de bailar Este es un momento ya Es el momento de bailar Baila, baila, baila así, así Y baila así Baila, baila, baila así, así Y baila así Es un ritmo tan bacán Y que baila, y que baila un poco Es un ritmo tan genial Y eso ayudas en el lugar Baila, baila, baila así, así Y baila así Baila, baila así, así Y baila así Ven y baila, ven y goza Es más lindo Sí, ¿cuándo estás tú? Sí, ¿cuándo estás tú? Ven y baila, ven y goza Es más lindo Sí, ¿cuándo estás tú? Ven y baila, y baila bacán Ven y goza, y goza bacán Ven y baila, y baila bacán Ven y goza, y goza bacán Baila, baila bacán Y baila así Baila, baila bacán Y baila bacán Ven y baila, ven y goza Es más lindo Sí, ¿cuándo estás tú? Sí, ¿cuándo estás tú? Ven y baila, ven y goza, es más lindo, sí, cuando estás tú, sí, cuando estás tú. Ven y baila, y baila bacán, ven y goza, y goza bacán. Ven y baila, y baila bacán, ven y goza, y goza bacán. Ven y baila, y baila bacán, ven y goza, y goza bacán. ¡Gosa! ¡Ey! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Ey! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Ey! ¡Baila! ¡Ey! ¡Baila!